Bueno amigos, nos encontramos en la bombonera Vamos a observar las prendas Las ropas De todo un poco Tienen juguetes americanos Celuches Máscaras Poleras Miren 5 soles Vamos a ver los juguetes Miren los juguetes Juguetitos, termo Motos Lego, que precio tiene Lego? Cuanto? 8 soles Un leguito Bonitos Miren amigo Peluches Los famosos Waku Miren juguetes Kukus Esos no son los coleccionables Los muy bonitos Cuanto cuesta el Boss? 15 soles El Boss Large Year Y el Woody? Igual 15 soles 15 soles el Woody Con su Boss Large Year 15 soles Miren amigo 10 soles 10 soles 10 soles El famoso Shane Long De los que son amantes De Kukus Juguetes americanos Amigos Carritos Tortugas Mucha variedad Bolar ¿Qué precio tienen? Los Boss ¿Qué precio tiene? 20 y 28 soles 20 y 28 soles 20 y 28 soles 20 y 28 soles Estos son 28 soles Los Bolargy Y el famoso Woody Y el famoso Woody Y habla todavía Escuchen amigos Muy bonito Muy bonito Sigamos En busca de más juguetes Originals Buenos días Buenos días Venden también edredones Ropa para bebés ¿Qué cosas les puedo mostrar amigos? Algo que sea interesante Les quería mostrar cartera Pero en estos momentos Solamente los días jueves Los días jueves Nomás salen a vender carteras originales Los días lunes no Miren amigos Gorritos Acá están 4 soles Gorritos en variedad 4 soles Para que se escoja 4 soles Y los de Tamesa Están A 5 soles Los que están colgados ¿Qué precio tiene? Diga Los que están colgados ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio? Sí Ay de 12 De 12 soles Esto depende El modelo Ya gracias Bueno sigamos viendo La ropa deportiva También encontramos Un poco De artesanía Bucitos Chores Ropa para bebés Siempre les recomiendo Los días jueves Es una caquina real Y esta es una simitación A Jordan Limitaciones Bueno sigamos con este Recorrido Vamos a ver Que ropas Miren Levantamos artículos En variedad Como para boxear Los que son amantes Del surf Guantes Guantes ¿Qué precio tiene esos? Panteles Más 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 Gracias Son dos 20 solcitos Con sombrerito Y todo Máscara No se estresan Bueno sigamos Bueno sigamos Peluches Y peluches ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Bueno sigamos buscando Peluches ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? De soles Los peluches Un zorrinto Y más peluches Buenos días ¿Qué precio tiene los peluches De la mesa? No Un sol Ayer no ha salido Y los de acá Dos soles Una serpiente Esos peluches O sea para que le regalen A sus flaquitas Sus novias Y no estén gastando Si luego les deja Este ¿Qué precio tiene? Dos Y acá Más variedad Así termina Sus peluches Cuando terminan Con su flag O cuando su flaga Les termina Miren Un gorrito Para el frío Para la temporada De frío De ahora ¿Qué precio tiene? Dos soles Los chillitos Solo dos soles Para el frío De hoy en día Dos soles Ahora que estamos Temporada de frío Muy bien abrigados Miren Edredones También Edredones También encontramos Jeans A diez soles De la mesa También hay para varón Para varón A diez luquitas Pantalones Diez luquitas Los pantalones Yoguer Y Sigamos Acá venden Polerones Poleras Para el frío Miren Una North Face Polerones North Face Puma ¿Qué precio Tienes amarilla? Sí Está caro Buenas maestro ¿Qué precio Tienes? Cien 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 Muy Bonita Una North Face Mira Todas muy bonita Muy Gaf Para el frío Bueno amigos Esto Esto sería La homonera Del día De los días Jueves Dire Lunes De los días Lunes Vienen zapatillas También Más Poderones Encontramos Cartera Cartera Mochila Una Mochilita Fila Bueno amigos Ahora sí Nos despedimos De esta Pequeña incursión Encontramos Muchas variedades No olviden de visitarnos No olviden de suscribirse Y darle like Sobre todo comentar Nos vemos hasta un próximo video Observando la cachina De cenepa El próximo video Va a ser el día de mañana Martes Espero estén atentos Lo estaré subiendo Mostrando la Más variedad de zapatillas Que nos encontramos Zapatillas de marca Y totalmente originales No olviden suscribirse Nos vemos hasta un próximo video Cuídense mucho Hablamos